Sensacionales, batalla del rap, esta vez Godzilla contra King Kong Ya he salido a la tierra para romperle el pompón A este simio he engreído al ritmo de este song Solo vente aquí que con, solo me alento Bribón De convertir en segundos en un inmundo carbón Mejor cállate King Kong, no me vengas de ruidoso Que aquí manda solo el God, sin un patán arenoso Que se cree poderoso, ante mi siendo orgulloso Y no le llega la suela ni al mismo Jorge Curioso Hoy te volviste mi saco, mira como te machaco No eres rival si te ataco, sin nada de vacilar Si tú me haces enojar, me pongo todo berraco Y te hago sopa de macaco, si vienes a lloriquear Anda, vete a callar, no vuelvas más por aquí Regresa con tu amo, otra vez a Subnitriso Vuelvete a subir, como el mono tonto que eres Al edificio más alto, solo pa' morir si quieres Siempre he sido inmune plebe, no me pueden hacer nada Soy el Kaiju más temido que te puedas encontrar A ti te han matado antes, aviones a pura bala Cayendo en forma a humillarse sin ni siquiera ganar Mejor aprendí a rezar, hija el mate o saru tonto Que no quiero derrotarte porque se me hace pronto Quiero divertirme en grande humillándote a mi modo Pa' demostrarte gorila que el tamaño no lo es todo ¿Qué te ha pasado Godzilla en donde está tu rodeza? Porque te han vuelto una cosa totalmente infantil No me sorprende amigo que te hayas ido a la mierda Solo pa' ser el reemplazo de ese peluche barni Has llegado hasta aquí, tu final se aproxima Vas a perder contra mi, el king que llegó a la cima Por favor no te deprimas y esta hacha te lastima Más que el árbol que te hice tragar como una putina Antes eras amigable con toda la humanidad Pero ahora solo atacas a toditos sin piedad No me importa la verdad, que te creas un cabrón Yo también soy una bestia, la que llama King Kong No te temo vacilón, así seas un mutante Para mi eres ser apio, lagartija de alicante Podría acabarte diario, pero no sería impactante Terminar fácil contigo aquí como hicieron antes Y la men como te freno con estos golpes tan buenos Que te planto en mi terreno mientras te creíste pleno Pero te fuiste al infierno con tan solo una probada De tu gente tan amada y una bomba de oxigeno Sin miedo al éxito monster, voy a hacer que eso te cueste Patearte va a ser deporte y he tomado el pasaporte Para viajar y hacerme con tu piel dura y solemne Cuando te acabes y vienes unos zapatos la coste Acabó, ya me arzó este tonto llorón No quedará ni cenizas, te borraré de este guión Dime adiós, soy un dios, yo GD de campeón Y quien diga que me puede se mantiene muy hebrío Es que acaso no es obvio, ambos somos diferentes Pero tú eres un microbio que acabó sin detergente Me pregunto si la gente después de este palizón On va a querer arriesgarse para votar por King Kong Yo jamás me arrodillo y no voy a hacerlo aquí Yo se lo tragar por partillo, todo eso que me la soya Sé muy bien que no es sencillo, pero verás que te humillo En este duelo manquillo, tal como lo hizo Estorolla La culpa no fue mía, ni tampoco donde estaba Solo vi que te veías como una berra sedía Y te veía una violada, malvente que a mi califa Con suco negro de azica pa' terminar cepillada El norte es acabada contra mi reinedicto No me vengas de gallito, te aplastaré ahora Si me ves que retrocedo, no es para escapar changuito Sino para darte el quito, quiso temblar a Yidora No seas tóxico, gozila por la madre que te parió Voy a abrirte esa boca como hiciste dinosaurio No caeste por la bomba, Yidora ni valio Pero conmigo perdiste, fue fuiste pa'l otro barrio